Hace miles de años hablamos de ellas, evolucionadas, inusuales, sexuales e inmortales. Hoy Colombia es el país con más especies a nivel mundial, 4.270. Por eso, del 20 al 23 de septiembre de 2018, desde todos los rincones del mundo, llegan al Jardín Botánico de Bogotá. Orquídeas, un mundo por descubrir. Orquídeas